Y también 300 familias son atendidas con la rehabilitación de 15 edificios en el Corredor Los Pasos de Seguiel Zamora en Ocumare del Tui. Roger Villegas nos amplía esta información. La gran misión Barrio Nuevo Barrio del Corredor continúa su paso por el Estado Miranda. Hoy nos encontramos en el urbanismo Santa Rosa Plaza, donde se rehabilitaron 15 edificios. Para conocer detalles de esta actividad, vamos a conversar con el presidente de Corvo Miranda, Américo Mata. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, es importante resaltar que fue una solicitud hecha en esta rehabilitación de estos 15 edificios que atiende a más de 315 familias por el protector de Miranda. La comunidad organizada le hizo la petición, en este caso, al protector de Miranda, Elías Agua. Bueno, Elías Agua le pidió el apoyo al presidente Nicolás Maduro con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Bueno, aquí estamos cumpliendo la palabra empeñada del protector de Miranda, Elías Agua, donde vemos estos edificios hermosos, bellos. Y bueno, la organización popular, que es importante señalar por la participación protagónica de nuestro pueblo. Y por eso nos sentimos contentos. El esfuerzo que hace el gobierno bolivariano en Miranda, y no solo eso, sino de los 20 corredores, este es uno de los corredores que hemos avanzado de manera rápida, acelerada. Y por eso el pueblo de Miranda, el pueblo de Ocumare, y específicamente este urbanismo de Santa Rosa, bueno, aquí están los hechos. Más allá de nuestras palabras, aquí están los hechos concretos, lo que hace la revolución. Y esto es posible solo en revolución. Y esto es posible gracias a todo el apoyo que le ha dado el presidente Nicolás Maduro al Estado Miranda. En las obras, infraestructura, en lo social, en el tema de los CLAS, es importante señalar. Por eso, la gran misión Barrio Nuevo Artricolor, como lo anunció ayer el presidente, seguirá avanzando, seguirá reimpulsando la recuperación, no solo de edificios como este. Sino que de las miles y miles de viviendas que anunció para este año, por ejemplo, tenemos una meta de 104 mil viviendas que vamos a intervenir a través de la gran misión Barrio Nuevo Artricolor. Pero sigue avanzando, trabajando a tiempo completo para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo de Miranda. Presidente, como Miranda, usted también ha, durante el año 2016 y ahora en este 2017, ha recorrido el Estado Miranda con las jornadas de distribución de alimentos. Hoy también en este sector se están, cuántas familias se están beneficiando y cuántas toneladas de alimentos se están distribuyendo en este sector. Sí, bueno, en cuanto a, el presidente nos ha ordenado, no solo el tema de infraestructura, sino acabar también y combatir la guerra económica que sufrió nuestro pueblo y está sufriendo nuestro pueblo. Pero bueno, aquí en el Estado Miranda se encuentra la revolución, todo el equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro respondiendo a eso. Yo creo que ya la novena vez, nueve veces que hemos estado aquí en Santa Rosa distribuyendo alimentos a precios justos con la intención de acabar con el bachakerismo, la cola, la especulación. Y bueno, directamente estamos entregando, distribuyendo a precios justos los alimentos a cada una de las familias. Y aquí estamos beneficiando más de 300 familias, pero hoy específicamente, no solo estamos aquí en Santa Rosa, en este urbanismo, sino que estamos también en otras comunidades. En todo el municipio de Tomás Landera estamos atendiendo a más de 17 mil familias. Y equivalente a esa distribución de alimentos a 232 toneladas que estamos entregando hoy específicamente. Con el objetivo de cumplir en el marco y en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberano, bueno, cumplir con el derecho que tiene el pueblo venezolano a la alimentación. Y específicamente en Miranda, como vemos, estamos distribuyendo más de 165 mil familias, atendiendo durante todos los meses, atendemos 165 mil familias, bueno, para llevarle los alimentos a cada una de las urbanismos, barrios, comunidades que están organizadas a través de los CLAS. Pero más allá de eso, la importancia que tiene es la organización popular a través de los CLAS. Sin los CLAS, sin la conciencia de nuestro pueblo organizado, sin los comités de abastecimiento y producción, no es posible nosotros, todo este sistema popular de distribución que ha creado el presidente Nicolás Maduro, bueno, para acabar con la guerra económica. Ese es el objetivo y estamos venciendo y vamos a vencer y este año, ayer lo anunció el presidente, bueno, vamos a expandir en Miranda los CLAS para fortalecerlo y reimpulsarlo. Bien, escuchamos palabras del presidente José Miranda, Américo Mata, quien informaba que en este sector, donde habitan más de 300 familias, se están beneficiando con una jornada de distribución de alimentos y también con la rehabilitación de 15 edificios. Esta es la información que podemos aportar a esta hora. Continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.